Vale, a ver, el tema es que los repostajes en teoría volverían en 2017, ¿no? Sí. Vale. Y según, bueno, como me has comentado hace nada, ¿tú crees que lo que... o sea, ¿tú qué crees? ¿Que va a ser así o no? A ver, bueno, ahora hay un poco de disputa, ¿no? Porque han presentado hace poco a la FIA, por así decirlo, un pequeño reglamento, un adelanto de lo que habrá en 2017, caballos, mil caballos en los motores, lo de las ruedas, bueno, los repostajes que van a volver. Entonces, ahora hace poco en Canadá, un poco antes, se reunieron los equipos, ¿no? Los motoristas, etc. Bueno, los equipos, coño. Los desarrolladores, joder, los desarrolladores que... Jefes de equipo, y eso. Vale, sí, exacto. Y entonces ellos, entre ellos, acordaban que no quieren volver a lo que viene siendo, pues los repostajes, pues por una razón muy sencilla. Yo creo que es por dinero y también porque ellos quieren hacer como una Fórmula 1 así de dando publicidad de sus marcas, de que ahorran mucha gasolina, que gastan poca gasolina y, por así decirlo, promover un poco las energías renovables que, por eso, se han puesto estos motores V6 híbridos. Entonces, yo no sé qué va a pasar al final. Yo espero que se monte una buena para que vuelvan, porque ahora mismo la Fórmula 1, sinceramente, está muerta. No hay prácticamente estrategia y esto siempre daba mucha emoción a las clasificaciones, las hacía mucho más importantes y las carreras estratégicamente eran mil veces mejor que las de ahora. Ahora mismo no hay ni adelantamiento ni estrategias, así que por qué no volver a los repostajes. Vale, bueno, de hecho, posiblemente los equipos crean que volver a los repostajes sea hacer un paso hacia atrás. ¿Tú crees eso? Bueno, eso y lo que has dicho de las energías renovables, ¿no? Es que sí, o sea, ellos se creen que van a tener que dejar de ahorrar, o sea, de gastar poco, ¿no? Pero en verdad, cuanto menos gastes, menos litros metes, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Solo que yo creo que ellos quieren dar la imagen de eso, de que solo 100 litros para una carrera tal, ojo, que buenos somos que no gastamos nada en nuestros motores, ¿no? Pero, claro, de otra manera de repostajes, pues dirías, coña, a estos se les gasta, uno que no tiene ni idea, se les gasta la gasolina en nada y no saben que es por estrategia. O sea, yo creo que lo hacen así como dando publicidad de lo que está audiciendo. Y, no sé, yo creo, o sea, yo quiero que vuelvan, pero no estoy seguro de que lleguen a ser. De que volverán, vale. Los equipos juntos, al final, suelen mandar más que la FIA. Vale, otra cosa, aparte, bueno, los monoplazas, esto de los 1000 caballos, o sea, será un cambio de reglamento, ¿no? Sí, o sea, es que 1000 caballos creo que es que aumentan las revoluciones, o sea, ahora están limitadas a 15.000. Vale, entonces, de hecho, si aumentan 1000 caballos y encima hacen esto de los repostajes, los coches giran mucho más rápidos. Porque, o sea, siempre, vamos a ver, si tienen que, cada vez que paren, pues, reponer combustible, eso supone a que cada vez, o sea, en teoría tienen menos combustible, ¿no? Por lo tanto, pues, menos pesa el coche y más rápido van. Claro. Entonces, pues, veríamos coches más rápidos, por un lado, lo que quiere decir, pues, que posiblemente, bueno, más igualdad no tiene por qué, porque todos los coches, pues, estarán, bueno, correrán, por decirlo, de alguna manera, igual, ¿sabes? Todos aumentarán y, en este caso, pues, todos retroceden, pero la velocidad, aunque vayan más rápidos, pues, yo creo que seguirá un poco igual. Emoción, pues, a ver, puede, sí que puede, lo que has dicho tú de estrategias y tal, eso sí que puede estar bastante chulo. Pero, sobre todo, porque, como has dicho, ahora mismo está un poco muerta la Fórmula 1, muerta del todo, no sé, pero muertas, a ver, está como en un parón, ¿no? Porque sí que es verdad que aburre, hay veces que aburre, de hecho, en esta última carrera, de momento, las impactantes han habido el de, ¿recuerdas el de Massa? De Massa con, con el Sauber, en, en la, las, a la, no me sale, tío, la, cuando pasas la línea de meta, la, la chicane esa, las dos curvas así, bueno, ahí, ahí tuvo una con un Sauber, luego la, un poco la batalla que tuvo Alonso con Vettel, y es que ya está, no, o sea, lo que es, vale, en media tabla, vale, está, bueno, está bien, porque los coches están más igualados, Pero lo que es en cabeza, no es normal que el, el primero le saque 34 segundos al tercero, o algo así era, con, o sea, la diferencia entre, entre lo que es Hamilton, bueno, Mercedes con, con el Williams, ¿no? No es normal que haya tanta diferencia, y que, bueno, el hecho de, de ver una carrera, ya, y decir, va a ganar este o este, porque solo hay dos pilotos, eso ya, de hecho, o sea, es que no parece deporte, es que no, bueno, más bien, yo siempre he dicho que la Fórmula 1 no es un deporte, Por ejemplo, es que antes dijiste algo de que esto haría que el, fuera más rápido, ¿no? En carrera, con estos reportajes, cada vuelta sería vuelta de clasificación, y no ahorrar baterías, ahorrar gasolina, ahorrar neumáticos, otra cosa, que vuelvan los Michelin, que es otro rumor, que puede hacerse, pues, real, lo sabremos en poco, en dos años o así, y luego otra cosa, eh, añadida lo que habías dicho, ah, sí, que, eh, Joder, no sé, lo de la, lo de más adelantamientos, más rápido, que he dicho, Sí, vamos, eso, iba a, iba a poner un ejemplo con lo de los reportajes, con la emoción, yo creo que cambiaría un poco la cosa, porque es que ahora mismo, o sea, el que sale primero ha ganado la carrera, Y va a estar primero toda carrera, a no ser que pase algo raro, pero con los reportajes lo que pasaba es que en clasificación, por ejemplo, tú salías descargado, iba a ser peor para tu estrategia, En carrera, pero hacías la poli y salías primero, pero en cambio, eh, había gente con los coches buenos, sobre todo Renault y McLaren, por ejemplo, que ponían mucha gasolina, quedaban terceros, y, eh, pues, estratégicamente para carrera era lo mejor, y, y luego, pues, tenía que adelantar al de adelante, por tanto, hay adelantamientos de esa manera, y mucha más emoción estratégicamente, Así que yo creo que, la vuelta de repostajes tiene que hacerse, eh, sí o sí, o si no, que hagan algo, demostrar que los V6 no es una mierda, porque ahora mismo, no tienen sonido, ese es otro tema muy debatido, Y, eh, los coches son 12 segundos más lentos, otra cosa, que decía... Alonso, ¿no? El otro día, creo, lo de... Sí, que Alonso decía que, eso, que hay que estar todo el rato ahorrando baterías, ¿no? O algo así. Sí, sí, bueno, también hizo un, 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 bueno, una declaración que dijo que un coche de 2000, 2006, creo, habría doblado dos veces, ahí, seis veces, perdón, al, 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 Canadá, no, la última carrera, Mónaco, que lo hubiera doblado seis veces, creo, algo así dijo, o sea, bestia, que iban muy rápido, a diferencia de ahora, y que lo hubiera doblado muchas veces, o sea, fíjate la diferencia. En Malasia, me acuerdo que con el Minardi iba 11 segundos más rápido, algo muy raro, y también, otra cosa que dijeron para 2017, es que van a hacer un reglamento, que en sí, aerodinámicamente, es 5 segundos más rápido, o sea, vamos, yo creo que es muy acertado lo que anunció la FIA, y como, eh, los equipos, eh, pongan en contra de esto, vamos, a la afición va a ser un golpe bajo, y bueno. Hombre, es que, eh, sí que es verdad que a lo mejor quita espectáculo, bueno, eh, el poner, o sea, quiero decir, que poner esto, eh, meterla, los repostajes, aportará espectáculo, pero por otro lado, mmm, para los, las escuderías sería un problema tener que, mmm, volver, no sé, a rediseñar el coche, bueno, rediseñar el coche no, ¿sabes? Pero, planteárselo todo otra vez, los repostajes, de cambiar estrategia, sería como una cosa nueva añadida, y algunos tienen experiencia, otros no, y, yo creo que para algunas escuderías serían pasatrás, otras escuderías como Ferrari, etc., que tienen como más experiencia en esto, pues, eh, yo creo que, bueno, sí que tendrían un poco el, no sé cómo decirlo, ¿no?, que se atasconarían un poco, pero que, o sea, no sé si me entiendes lo que tengo que decir, que el hecho de que, pues, de que volver a poner eso, pues, cambiaría un poco las cosas, y que tendrían que volver a diseñar coches, etc., entonces, es eso, que a lo mejor algunos piensan que es un paso atrás, y otros piensan, vale, pues, damos un paso atrás, pero luego daremos dos más para adelante y vamos a dar mucho más espectáculo que si seguimos así. Bueno, yo creo que en verdad no es un paso atrás, vamos, son, siguen siendo V6, turbo, eh, híbridos, los repostajes, bueno, pues, eh, vale, eh, repuestas la gasolina, pero aún así tienes que, cuanto menos gastes yendo a máximas revoluciones, pues, es mejor el coche y, por tanto, no es un paso atrás y menos tienes que poner gasolina, eh, no sé, pues, además, eh, yo creo que ahora mismo, no sé qué opinas tú, el reglamento es una basura, gastan dos tokens, eh, onda, y no han cambiado casi nada y no les ha valido para nada, además de este reglamento de no poder desarrollar y si la has cagado al principio ya, este... Te jodes. Te jodes, vamos, te jodes y si la has cagado al principio ya puede rectificar, o sea, es que eso, las marcas les tiene que sentar fatal, porque igual hay un fallo de nada o no has tenido el tiempo suficiente, que creo que lo que le ha pasado a Onda, o también que otros han tenido ventaja, como ha tenido Mercedes, porque ya han, no sé, el motor ese han estado tres años haciéndolo y Onda creo que habrá estado uno, entonces es muy injusto este reglamento, eh, de congelación de los motores y, bueno, pues, yo creo que este reglamento tiene que quitarse cuanto antes, porque cada día que pasa, eh, cada día que más aburrida es la Fórmula 1 y además es que acaba cansando esto, pero, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, de hecho, lo que ha pasado con Onda, sí que es verdad que cambiaron, bueno, es que he hecho el vídeo de esto, o sea, han cambiado, han utilizado dos tokens para mejorar, eh, bueno, para cambiar una pieza que tenían en el motor, eh, bueno, un N, bueno, algo así, que han cambiado una pieza para mejorar eso y, de hecho, el problema que han tenido esta última carrera, creo que ha sido algo relacionado con los gases, pero no relacionado con la unidad de potencia, es decir, que les han, vale, les han servido para, eh, mejorar la fiabilidad en un aspecto, pero por eso han averiguado que tienen otro problema que es, bueno, que tienen otros problemas, que no solo es el de esto, entonces, por una parte, no ha servido de nada porque el coche no ha acabado la carrera y la intención es que acabe, bueno, eso ya, bueno, que tiene que acabar, vamos pero por otra parte también, sí que le ha servido para, para darse cuenta de que tiene más problemas y, claro, es que, cada vez... sí, sí, sí perdón, perdón no, sí, sí bueno, ya, ya lo digo así que te interrumpio, perdona eh, sí que cada vez que Honda, eh, arregla un problema, le aparece otro y eso es por, por la juventud que tiene el motor claro, es que es, es, ahora mismo esto es una, una temporada de, de, de pretemporada, o sea, está mal dicho pero es una pretemporada, es, es una temporada que Macraven va a utilizar para desarrollar el motor es que no puede hacer nada más si en cada carrera descubrir un problema nuevo, que si la caja de cambios, que si, perdí, que pierden potencia que si ahora el difusor, que si luego, no sé son muchos problemas, entonces, quieras o no los otros, a ver también esto lo puse el otro día por Twitter sí que es verdad que los otros tienen uno o dos años de desarrollo más los otros coches, los otros motores pero es que en 2014, por ejemplo, que es cuando se puso la nueva normativa no habían coches tan malos como el McLaren ahora es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? que ahora mismo tú pones al McLaren en 2014 y posiblemente siga siendo el peor coche porque creo que, bueno, que escuderías que hayan abandonado tres carreras seguidas no por fallos del piloto, sino por fallos en el coche o sea, en el mecanismo ¿cuántas? este año también, Renault o sea, es que eso es lo que te digo que el reglamento Renault este año ha metido un motor que es mejor el motor del anterior año y claro, es irreversible o sea, si te confundes ya te jodes porque, por ejemplo, el banco de pruebas de Renault ellos dicen que les da otros datos de lo que le dan la pista entonces, ¿qué quieres, tío? o sea, bueno, yo no lo entiendo eso pero bueno y otra cosa es que Honda bueno, pues eso poco a poco yo creo que como puse en Twitter se está pareciendo cada vez más a par Honda y bueno, pues espero que no acabe mal pero yo creo que este en 2016 van a seguir igual y yo creo que no sé se puede liar muy gorda o que solucionen los problemas porque igual no les da los tokens los 9 tokens ahora 7 para poner a punto el motor a ver, yo no yo no sé si es porque no quiero pensarlo o porque o sea yo quiero pensar que la temporada que viene va a ser totalmente distinto o sea quiero pensar que o sea, tienen tienen a ver, un año no pero mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo para para mejorar lo que o sea, es el motor o sea, tiene mucho tiempo para mejorarlo y no creo a no ser bueno, sí no creo que que sea en 2016 lo mismo que está pasando ahora yo sí que creo que McLaren estará en posiciones top sí que lo creo pero esta temporada que va esta temporada no se come ni un modo o sea, no como mucho en algunas carreras más puntuarán pero es que no sé para que o sea para que ellos para que alguno de los dos pilotos consiga más puntos consiga estar entre la posición primero y quinto o incluso en el podio tienen que es que tienen que abandonar todos los de delante o sea, es que por méritos del coche no no, porque ya viste en Canadá lo que hacía o sea como le pasaban a Alonso que era bum, bum y Alonso abría el DRS detrás de un piloto que no tenía y en vez de acercarse se le iba o sea, eso es una vergüenza tío, o sea es que ver esas cosas no sabes, no no además no beneficia a nada porque la recuperación del Honda de energía es nefasta y este circuito es donde más se necesita frenadas pues todo es frenada más o menos no hay ninguna curva así que se ha de girar mucho y eso pues le perjudica un montón a McLaren y en Spielberg Austria ¿tú qué crees que pasará? puf va a ser un desastre eso a no ser que gasten tú y saben qué hacer pero por ejemplo ahora ha dicho hace nada Bullier que eso que están en discusiones todo el rato con Honda o sea se están organizando por así decirlo pero es que es más nuevo el equipo por así decirlo que no saben en qué gastar los tokens aún así que bueno ojalá que se recupere a ver en Canadá hay rectas o sea hay tres rectas que pueden perjudicar mucho a a los McLaren sobre todo en la salida que es cuando Alonso suele ganar posiciones creo que es donde más va a perder posiciones porque nada más o sea en la salida ya tienes una recta top arriba y luego ya bueno tiene algunas curvas que sí que aerodinámica y tal que sí que puede ayudar bastante pero que no no sé es un circuito muy muy raro así que bueno si tú no tienes nada más que añadir pues finalizamos aquí y si tienes algo más que decir pues lo dices sí bueno que en Austria meterán ahí lo que van a hacer es cambiar el morro lo pondrán más corto porque está demostrado que con este reglamento cuanto más corto sea el morro es mejor es decir que vamos el McLaren el morro lo han hecho de pena pero eso es porque los castes son muy capullos por así decirlo los castes de la FIA lo mismo le pasó a Red Bull y nada yo creo que ahí mejorarán en ese aspecto pero bueno la clave es el motor si otra cosa como tú has dicho antes no se van a se van a comer los mocos porque es que vamos a llegar a Austria y en Austria y usarán el quinto motor te lo digo yo ya en los libres lo montarán y claro 10 posiciones clasificación próxima carrera 20 posiciones tal ya está yo es que tenía esperanzas este año de que en Singapur hicieran podio porque es el circuito donde el pilotaje importa un montón y bueno el McLaren Honda no sé a mí eso es lo que me ha dado esperanza el chasis en sí es bueno es bueno porque por ejemplo Vettel en Q1 que estaba con 80 caballos menos y la punta creo que era igual o más que la de Alonso aún así Alonso hizo mejor tiempo o sea eso dice mucho de no pero en Q1 no sí pero en Q1 no tuvo un problema Vettel con la potencia pero aún así era superior creo que era parecida de 80 caballos menos ponía en el no sé dónde lo leí pero 80 caballos y creo que está 150 por debajo McLaren o sea no sé paciencia con lo de McLaren lo dice Alonso lo dicen todos que disfruten los que tienen que disfrutar los que odian a Alonso y tal bueno odiar entre paréntesis y eso pues que si no se recupera Honda les pasará como con Bar Honda que acabarán saliendo a Formula 1 y los pueblos de McLaren pues como dices tú se comerán los mocos pues sí pues bueno ya está ya está vale vale pues vigila la comida que se te va a quemar sí